El Aeropuerto Internacional del Valle del Conlara cumple 20 años y lo celebra con un festival de alto vuelo. El sábado 18 y domingo 19 desde las 9 venía al aeropuerto a disfrutar un festival aéreo inolvidable. Estarán los mejores pilotos acróbatas del país, paracaidismo deportivo y saltos de bautismo, globos aerostáticos, aeromodelismo, campeonato de aterrizaje de precisión y tiro al blanco desde el aire, show de los pájaros de guerra, planeadores, escuadrilla histórica de la Fuerza Aérea Argentina y si nunca volaste, podrás subirte a un avión y realizar tu primer vuelo. Además, food trucks, bandas de música y diversión para toda la familia. La entrada es libre y gratuita. El festival aéreo más grande del país está en San Luis. San Luis, no te pierdas esta gran celebración. San Luis nos une. Gobierno de San Luis.